Hola a todos, somos un grupo de jóvenes cristianas y queríamos compartir con vosotros una canción que en este tiempo está siendo especial, queremos transmitir un mensaje de esperanza a los corazones que no la tengan, queremos recordaros que Dios os ama también, en la canción habla y dice maravillosamente protegidos, y así es como nosotras nos sentimos en este tiempo que está siendo complicado para todo el mundo, un tiempo difícil, un tiempo de dolor para muchas personas, pero así nos sentimos nosotras en este tiempo maravillosamente protegidas por la gracia de nuestro Señor, por la mano poderosa que está sobre nosotras y muy agradecidas por lo que Dios está haciendo en nuestros corazones en este tiempo. Os mandamos un saludo para todos y deseamos de corazón que os guste la canción. Maravillosamente protegidos Rodeados por poderes de bondad Hacemos de vivir en estos días Camino de una nueva realidad Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Encomendados a lo que vendrá Es Dios que nos alienta noche y día Y para siempre su fidelidad Y para siempre su fidelidad Cuando el ayer aflige nuestra vida Pesada carga dura de llevar Con fe de nuestras almas Con fe de nuestras almas angustiadas Con fe de nuestras almas angustiadas Con fe de nuestras almas angustiadas La gracia que tú otorgas sin cesar Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Encomendados a lo que vendrá Con fe de nuestras almas angustiadas Es Dios que nos alienta Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Encomendados a lo que vendrá Es Dios que nos alienta noche y día Y no es Dios que nos alienta Y para siempre su fidelidad Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Maravillosamente protegidos Hemos de vivir en estos días, camino de una nueva realidad. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios que nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. 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 Amén. 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 Amén.